amigos bienvenidos a fórmula fons bienvenidos al que este sí que sí es el último vídeo de la mejor parrilla siglo 21 de cachi macho ya no voy a ver más a adri en el canal seguramente un plato como este no porque este es súper profesional y no sabemos si nos lo ha dejado otra vez si la verdad es que hemos tenido que mover muchos contactos ha sido semanas duras de negociaciones ha venido mi ya que nos quería robar el estudio que me dejes total aquí yo que te callen mi ya que tú no eres adri fernández motorento exacto o sea estamos primero el último vídeo un pequeño repaso a esta parrilla de 26 pilotos nos hemos dicho a decir nombres en cada vídeo y seguro que algunos os han despistado y ni os acordáis a quién dijimos en hash no es que era de los difíciles vamos a repasar si hemos hablado de has no recuerdo no recuerdo así que vamos a repasar todos los pilotos es decir su aleación titular y su piloto reserva vale para que lo vayas apuntando en un papel y se quede ahí guardadito y luego hablaremos de algunos ilustres que se han quedado fuera que nos dan que nos da penita no podemos lo meter pero queremos tener aunque sea esta mención es en este en este vídeo no lo hemos mencionado sus vídeos respectivos pero al menos una mención de más así que vamos a empezar adri este vídeo no tiene que ser muy largo vamos con caterham de los de los pilotos que los equipos que ya no están perdón pues el que menos éxito tú el equipo caterham con una parejita de pilotos que hombre es verdad que respeto al resto no es muy buena pero lo que tuvo caterham es que no había mucho más hay que por ahí nunca muy como ya así tercer piloto marcos elixón limpita y al pie final los dos que tuvieron más éxitos con resultados eso es y el tercero limpide también limpito a nivel de rendimiento consistente sino brillante eso es por supuesto todas las explicaciones las tenéis en cada vídeo vale alargadas y donde hablamos de todos los pilotos y explicamos el criterio es la selección vale mayor yus bianchi y pascal berlain puntos y brillante realmente se resumen de la planeación de llevan or si señor al final son los dos pilotos que mejor rendimiento están con este equipo claramente y de reserva nos hemos quedado con roberto meri no que aún no teniendo muchas herramientas y no llegando a tener ni a temporada completa es cierto que era el peor coche de la historia hemos dicho puntos y brillante en el otro pues aquí ni puntos ni brillante no mucho trabajo mucho sufrimiento eso es no había mucho de elegir estoy aquí pero al menos se merecía estar en de reserva el bueno de de roberto meri toyota con la historia de la cantina y lo que se me invertiré aquí para para nada la pareja titular y arno truly y ralston maker duro histórico de toyota de los 2000 es también facilito de elegir y facilito de tratar el señor y de reserva por séptimo blog que estuvo muchísimos años en la exacto y que al fin y al cabo pues un puesto en directa pues encaja bien bueno muchos años no pero los dos últimos pero que rascó sus buenos resultados y ahora sí nos vamos con los equipos actuales lo que sería la parrilla actual una parrilla de 26 pilotos entramos ya estamos la parrilla como tratamos con los equipos de la parrilla actual eso es lo interesante eso es el equipo de la parrilla actual vamos por jas uno de los más fáciles porque ha tenido muy poquitos pilotos en su historia kevin mansen y román también han compartido el equipo muchos años por los resultados que sus compañeros que otros periodos de has otra opción relativamente sencilla eso es y acompañante pues mix un maker que de lo que quedaba por elegir por hacer que mejora ni lo más decoroso sí alfa romeo no estamos aquí explicando la línea de cada equipo vale porque las tenéis en cada vídeo no os preocupéis pero bueno hablamos de lo que son actualmente alfa romeo robert cubica y charles leclerc robert cubica indiscutible leclerc un poquito porque ya veréis el resto no de luego los mejores talentos individuales del equipo uno ganó el otro sumó muchos puntos al final creo que ambos combinan muy bien como concepto eso es y de acompañante de reserva por nick eiffel que al final es un piloto que siempre pasa un poquito escondido por la fórmula 1 y aunque sea un tercer una reserva aquí de en esta parrilla exacto yo creo que se merece el bueno de el bueno de nick williams juan pablo montoya y valter y botas como pareja titular adrián otra pareja extraordinaria o sea tienes al colombiano volador por seguir el bebé y tienes a valter y botas el finlandés el finlandés que también hizo lo suyo y hoy un cuarto puesto en la general no olvidemos sí señor sí señor el expreso de nastola cuando y botas que me gusta llamarle y acompañante pues yo no un poquito de tercer piloto para para tal y en astro martín adrián aquí entremos pues tenemos a un piloto clásico del equipo como sergio pérez y ya ya en carlos fisiquela que diréis no piloto pasto más nunca líneas temporales y no saber el vídeo ya y la fisiquela es el que cumple los requisitos para ser el segundo ambos veteranos ambos cada uno con sus méritos respectivos eso es y nico hulkenberg es el piloto como dejo como reserva no muchos años en la estructura a día de hoy incluso sigue siendo reserva no pero bueno un piloto que aunque nunca subiera al podio pues hombre por lo menos un huequecito aquí si se merece el bueno de nico hulkenberg alfa tauri que nos trae adrián pues alfa tauri te traen a un señor francés y un señor español como los chistes tenemos a pedro gaseoso acá pierre asli y a carlos sainz en amor así que bueno importante importante dupla o carlos sanz vázquez era el apellido pero bueno pues dos pilotos que existen los más destacados de su equipo son los dos más destacados que no han acabado en otras formaciones eso es eso es eso es al final pierre galo y yo sí diría que al final su mejor resultado se ha conseguido con alfa tauri pero bueno tenéis el vídeo hablando de todos los detalles de selección vale en alfa tauri y su acompañante adrián pues un daniel kiviat que por lo menos bueno a él no le hará mucha ilusión ser reserva de alfa tauri en su longevidad y sus cositas esporádicas ha tenido eso y se ha tenido sus buenas actuaciones en el equipo en el equipo italiano alpin amigos fernando alonso y daniel riquiardo tenéis la explicación en el vídeo vale pero al final fernando alonso no creo que va a faltar explicarlo mucho daniel riquiardo no nos olvidemos de esa temporada 2020 y de esos otros pilotos que igual están en otros sitios como ya como ya bien sabéis y de reserva aquí hemos dejado a un estebanocón que oye al final tiene su victoria en el equipo tiene sus podios oye mire por esto no está maclaren que me tienes pues en maclaren tengo para ti en exclusiva a pilotos de diferentes islas no como jelson baton y david culzart los titulares un campeón y subcampeón en dos pilotos históricamente vinculados a maclaren y bueno pues evidentemente no no fue campeón con maclaren pero si fuese un campeón pero si fuese un campeón entonces digamos que estamos en ese sentido pues dentro de lo que otro equipo en el que hemos quitado a equipos que venden mejor porque están en otras formaciones ahí está en el vídeo lo tienes explicado ahí está efectivamente si a alguien le extraña no ver x nombres en en maclaren exacto igual lo ve ahora dentro de y de tester tenemos a la zona de norris la actual versión de lando norris por supuesto estaba muy bien no estas dos últimas temporadas especialmente la de gran y riquiardo y creíamos que de lo que se podía seleccionar siempre hemos priorizado durante todos los vídeos antes del piloto titular un equipo que pilotos se van otro vale en caso de norris no que hubiera aquí decisión no pero pero lo hemos hecho con todos el anda norris por lo menos estar aquí tercero pues se lo se lo merecía ferrari adrián indiscutible michael schumacher y kim y reconen bueno indiscutible discutirlo y para eso eita el vídeo de ferrari y encontré nuestras explicaciones para ver eso hemos puesto a kim y reconen de compañero de michael schumacher junto y el tester para este equipo el tercer piloto el rodador lo que queráis es felipiño felipe masa ahí está felipe masa insisto todas las explicaciones tenéis en el vídeo pero si queréis la explicación corta títulos veteranía relevancia experiencia si me reconen y sí 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 y en el caso de michael schumacher bueno yo creo que no que no hace mucha falta entretenerse a explicar nada igual que tampoco va a hacer falta adrián con la pareja de red bull no la verdad es que es bastante sencillito que la pareja de red bull iba a ser sebastian bettel y max perstappen los dos campeones del equipo dos pilotos supermediáticos dos ultra ganadores creo que era un no brainer que diría que él y el probador el tercer piloto será es mark weber que además también estuvo la etapa de jaguar de red bull así que bueno bueno se merecía al final también weber aunque nunca fue subcampeón sí que le llegó a luchar por mundiales de 2010 así que se merecía al menos está esta mención el bueno de de mark weber y para cerrar la parrilla en este orden que hemos hecho según la clasificación de constructores de 2021 vale mercedes adrián con quedó bestias con dos bestias absolutas dos campeones del mundo con mercedes como louis hamilton y nico rosberg que si recordáis las líneas temporales de mercedes que se retratan hasta bar siempre podéis traer algún ejemplo diferente como por ejemplo el del tercer piloto del equipo rubens barriquelo ahí está hemos puesto a rubens barriquelo aquí a tener un huequecito al menos de reserva bueno la explicación es insisto en el vídeo de en el vídeo de mercedes igual que en el de ferrari podría estar en cualquiera de reserva pero para que estarán él y felipe masa está la única manera y es importante porque claro luego pensarás oye es que yo creo que fernando alonso debería estar donde está aquí mi en ferrari vale y aquí en pones en alpin en el lugar de alonso quién pones a eso si lo mueves de otro equipo esa es la clave de toda esta serie la clave es que en vuestra cabeza no os quedéis con esto lo hizo muy bien en este equipo y ya está no no tienes que hacer el puzzle completo exacto porque entonces esta parrilla de 26 pilotos que nos queda a mí me parece súper competitiva pero es cierto que algún nombre se ha quedado fuera y la gente dirá pero se te ha quedado fuera tal porque ha habido gente que en su equipo ha tenido muchísima competencia y gente que a lo mejor no tiene prácticamente ninguna o sea tengamos en cuenta que hemos incluido a 39 pilotos claro eso es hay gente que se ha quedado fuera pero realmente no tanta no no eso es eso es alguna mejor el reserva lo pondría titular y tal pero bueno realmente se quedan fuera que ilustres se quedan fuera no bueno pues adrián ya que es vilenef campeón del mundo pero no es su mejor época no es su mejor época tiene una buena época en un equipo determinado en el que es lo que es ahora mercedes la cual pues el pobre hombre la clipsan realmente eso es mi caja kinen caso parecido en mi caja kinen esa temporada 2001 al final le gana david kulhar y aunque sea campeón del mundo en el 28 en el 99 como se explica 100 veces contra muertes del 2001 adelante y aquí mica es un año es el último a ver puedo entender a lo mejor si lo quieres cambiar por landon orris de tercer piloto quizás pero como mucho sería eso si lo que no sería justo no sería y claro no sería justo meterlo como reserva a mi caja kinen si nos parece ya está más insulto que otra cosa pastor maldonado que bueno puede parecer una broma pero realmente creo que es un copiado con una victoria menos ha sido el 21 que hemos dejado fuera es posible ni siquiera de reservas en la variedad de ganadores realmente eso es pero ahí están pero obviamente muchísimos argumentos por los que parto para tu lado pues no está aquí no sé no entraría ni en la de williams ni en la de ni en la de renault no y el canal frente otro nombrecito que adrián como tú bien me indicaste cuando estuvimos preparando el guión destacó con jordan en siglo 20 pero en el año es muy muy cercanos pero por desgracia su pico de rendimiento pilla antes de los 2000 es y bueno en una lista de los 90 por ejemplo entraría eso es eso es así que se quedan fuera estos cuatro nombres ilustres digamos vamos con alguno más que se nos haya pirado hay más gente que está quedado fuera pero quizás ya no son más nombres menores eso es así que esta vez estos son los la alineación los 26 pilotos no que nos tienen que divertir el reglamento porque permitía hasta 24 pero bueno igual si llega otro equipo compacta pues te deja 26 creo que el máximo es 20 o sea creo que puede ser que hayan acompañado en la normativa porque históricamente el límite era 26 a lo mejor ha cambiado yo no mentirás es 24 pero bueno igualmente no lo vamos a ver porque son muy pesados por los 20 pilotos una lástima pero bueno igualmente os podéis imaginar que esta parrilla de 26 con sus diferentes motores chasis 10 motores v10 v8 v6 turbo híbrido atmosférico zumban en vuestros oídos con ese plantel de pilotos que estáis viendo y ya está y os dejamos con vuestro sueño húmedo porque otra cosa no es esto algunos pilotos de hecho por desgracia no pueden estar como en el caso de yurvian pero molaría mucho verlo reunirse a todos en un evento de karting aunque fuera para poder para poder disfrutar no bueno lo podemos simular en los videojuegos a lo mejor no de alguna manera alguien habrá que puede hacer un moda y estaría espectacular amigos la verdad la mejor para ir al siglo 21 tengo que dar las gracias a adrián por ayudarme con todo esto amigo que estás muy equivocado yo te tengo que dar las gracias a ti por por permitirme participar en esto por haberlo hecho tan fácil por haber aguantado estoicamente mientras me moría la garganta durante la grabación del vídeo disculpas si le ha sido muy invasiva datos es lo que le confesamos a la gente lo de los cambios de camiseta random para aparecer días distintos no no se ha grabado de días distintos esto va ha coincidido que todos adrientos de hecho hemos hecho un bizarra esto ni siquiera es el mismo sitio del anterior lo hemos cambiado para que parezca exactamente igual o sea es locura estamos grabando en miami realmente nada amigos hay que decir la verdad 13 vídeos nos hemos grabado en 6 o 7 horas nos hemos fumado los 13 vídeos y ha sido un placer me he grabado otros 13 la verdad que al lado de mi amigo adrián pero bueno de verdad que muchas gracias por participar a adri nos hemos documentado mucho hemos debatido mucho muchas posiciones o sea de verdad que esto lo podría haber hecho solo pero no sería tan buen resultado porque hay cosas que hay que poner en común es como personas y yo por ejemplo esto lo hablamos no tenía recuerdos de pilotos que digo de verdad este piloto consiguió eso y al final pues hoy me interesaba mucho ver esto cuando lo publiquemos bueno cuando estéis viendo vosotros ahora ver no sólo la opinión de fans sino también que pongan su granito arena profesionales del motor creo que ahí hay perspectivas yo creo que pueden ser muy interesantes para cómo lo organizarían ellos de hecho invitamos a cualquiera que quiera reaccionar a estos vídeos en un directo de tweets que quiera ver lo que quiera debatirnos lo que quiera tal o sea por supuesto todo el mundo es libre de coger este vídeo de reaccionar en tweets si quiere decir a ver qué pareja han puesto en ferrari tal o sea que no que no haya ningún problema si detrás con el copyright es decir este vídeo es nuestro no os preocupéis y luego si alguien quiere por supuesto pues añadir su parrea completa en comentarios ahí está nosotros le hemos hecho lo mejor que hemos podido creo que nos ha quedado divertido nos ha quedado vídeos relativamente fumables yo pensaba de verdad que con algunos nos íbamos a ir por encima de los 30 minutos y creo que ninguno ha llegado a esa vez madre mía podcast más malo de verdad verdad muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado esta serie e insistimos no os había hecho esto antes en youtube y no para mí formula form sabéis que es un proyecto pues muy personal aunque aquí estemos con adri en esta ocasión y tenía como el debe de hacer algo que realmente fuera especial adrián y creo que esto que hemos hecho porque esto evidentemente no es sólo mío es especial y es algo que me acordaré siempre y es una cosa que que bueno estoy muy muy orgulloso y creo que son datos muy interesantes y dan para debatito además un parón veranigo pues viene estupendo así que muchísimas gracias a todos los que hay visto todos los vídeos o algunos o sólo este si sólo habéis visto este os invitamos a ver a menos de los equipos que os interese los vídeos los tendréis todos en una lista de reproducción vale y de verdad muchas gracias a todos por vernos compartir el vídeo vale nos los ayudaréis muchísimo y bueno me ayudaréis a mí que el canal es mío adri le trae igual a ver el dinero se va a quedar igual se va a tirar y ya está por cierto recordad adrián a adri fernández motor en tweets vale te pondré un rotulito si me acuerdo pero acordarme te va a hacer un rotulito así al final el motor y a mí pues me seguís en formación aquí por supuesto en tweets y fons barra baja twitter y fons barra baja también tú adrián adrián fm 94 y bueno tendréis redes sociales en la descripción de los vídeos muchísimas gracias a todos y tengo que montar todo esto adrián ahora tú el setup este porque es que ahora por ejemplo en mi habitación me corre prisa pero adri enfoco por ahí por favor ayudan a quitarlo aunque sea amigos os queremos muchísimo cuídense y vuelven a la actualidad fórmula force no sé no sabemos qué día se va a publicar estos vídeos yo quiero calcular mira lo comentó en el último vídeo yo quería que esto fuera mejor día sí día no un vídeo pero igual me piso con la con la cargada de spa entonces no sé cómo lo voy a hacer no sé que esto va a salir en brasil no 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 tiene que ser en agosto tiene que todo así que no sé quiero que todos los vídeos están en agosto pero lo he conseguido amigos nos vemos chao chao hasta luego chao 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 Gracias por ver el video